La Sinueta La Sinueta Y llena de alegría su corazón Enséñale a seguir tus mandamientos Que sienta tu ternura mi Señor Así como tú a mí me has escuchado Tú sabes que a tus plantas me he rendido Sabiendo que fuiste excrucificado Perdónanos Señor, oh Padre mío Música Tu sangre derramaste por nosotros Cuando ellos te tenían crucificado Las llagas de la cruz que tú cargaste Las heridas que dejaron esos clavos Quisiera haber estado yo a tu lado Y con aquella cruz verte ayudado Y curar con mis manos tus heridas Y tu cuerpo que dejaron mutilado Oh Señor, mi luz del universo Que por siempre conmigo vivirás Con el llanto que brota de mis ojos Yo te ruego que a este mundo mandes más Música 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 Música